¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Qué bien, ¿no? Vaya cambio de luz, ¿eh? La parte anterior y este. Y mira que voy sin chaleco, pero... Madre mía. Vaya cambio. Y ya estaría. ¿Veis? Estoy tocando un cable por aquí ¿Esto qué es? ¿Es un cable? ¿Qué hacen aquí? Mira la limpiadora aquí Voy a la que me líe aquí Eh... Anunciaron para 1º de diciembre los accesos ¿Veis? Bueno Bueno Va a durar más Sí, si Carranco hiciera directo se lo daría Pero como El perro está out Hola Luis Hola Joaquillo, Ursa Me caso Nada nuevo, también te lo digo Puesta insultarlo Sí, no me da en el frente ¿Aquí no hay un glide, tío? No Está la escalera esa que tiene pinta de ser la escalera de la muerte Que me intenta subir y voy a morir No 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 Uy, un bus de sonido La peña que dura, tío Voy a morir, por favor Aquí puedo, ¿eh? ¿Perdona? ¿Pone el link de la peña? ¿Este era el que más frito? Cuento que sigue quedando uno por ahí ¿Dónde me ha dado, tío? Ah, desde el árbol igual, lo de bellas frentes Ya lo oigo Me llamo Fernando, encantado Fernando Yo me llamo Jesús Vale, ya lo sabía, pero... Son puro bot, puede ser, ¿eh? Míralo Todavía no creo que ese sea, ¿eh? Igual sí, ¿eh? Uy, ya tengo Uy, uuuh Che, pues vaya bot más buen loteador, tío Uno Dos Tío, cuatro, ¿no? Sí Dos Esto no lo quiero, pero lo voy a coger Esto tampoco, pero lo voy a coger Uy, ¿dónde está? Aquí, ¿no? En la esquinita esta estaba, ¿no? Tres Y esta es que se centra por detrás, ¿no? Lo acabo de escuchar Lo acabo de escuchar Ya, yo te quedaba bien más, tío Ya, yo te quedaba bien más, tío Tres 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 No, Manu Garciano Al burbu Manu Garciano, buena gente No, no yo No, no lo vamos a banear Porque como el día El día 9 de diciembre va a venir a la quedada ¿Sabes? Le voy a dar una colleja Ahí estás, ahí estás ¡Gracias! Manu Gold Marca attack, tic-tac Como un reloj, cuenta attack Bueno, pues... Se acaba, buena tarde Hola, voltaje Hola, Sergio Y pues había un buen reparto de galletas aquí, ¿no? En Basley, ¿no? A ver cómo se sube arriba Que no lo sé Y Fox se va a hacer el follow Bienvenido Por aquí, ¿no? Sí De ahí se compran esa partida Bien, Sergio, bien Un par de partidas que haré morir Y esta es la tercera Míralo, míralo, míralo Míralo, güey Matoncito Uy Ahí está, sí Esa no Estoy nervioso ¿Y el otro que maté? ¿Dónde estaba, tío? Lo he escuchado Aquí Es maté, ¿no? Es maté, ¿no? Y de aquí que me he infectado Ahí está No pasaba mucho No pasaba mucho Joder, me parto a las piernas, loco Este me ha metido un full auto Y me ha enfadado Vale Vámonos Y recto, ¿no? Mira Un coche Que no quería continuar con Su trayecto Un poco humo llevo Oh A ver si lo puedo pillar Si me esfuerzo llego Turrita la canta ahora Turrita la canta ahora Agarra más buz, debería De una casita ahora ¿Vale? P playing ¿No? P playing P playing P playing P playing P playing Do anh P buzzing ¿No? ¡Suscríbete! Me he saloteado A ver Estoy bien Ratitas, allá voy Puerta abierta, no me gusta Puerta abierta Y esta también No me gusta nada Está todo cerrado Menos una puerta Pues ni nadie Sí, es una buena idea, ahora que la estás diciendo No parece mala No parece mala idea, ¿no? ¡Hola, Antonio! Ah, es que tampoco tenía boosters No quería Vale ¿Qué se habrá hecho, manén? Tocase Yo ahora tocaba mucho Uy, pues me tiene que venir de enfrente, ¿no? ¿Y de allí? ¿Y de allí? Un tiro en la cara Va muy rápido, ¿no? No No tiro ya ¡Gracias! Hola, ¿qué ha hecho? Ahí sigue El camión sigue va a transferir Bueno ¡Y yo! ¡Por favor! Este es tiro de M24 ¡Wow, tío! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Vale! ¿Tenía cura, tío, este? Sí, quizá mordísimo, ¿no? Mira, el cuñado Entra muy bien nota, a ver ¡Nota, tío! Joder, tío Puta rotación, tío Un punto dentro, tío Está jodido, eh Voy a fullbustear y voy con esto ya puesto Y se hace a otro, tío No sé qué hace, tío Puedo comer zona Puedo comer zona Hola, Julián Ahí se va ¿Tú? No sé qué hace, tío ¡Gracias! 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 ¡Yo! ¡Gracias! ¿Tiempo? El está adentro, yo no. ¿No tengo humo? ¡No! Solo puedo hacer magia. ¡Una que ya! Venga, hay que tirar, ¿no? Ahora estoy full, ya puedo piquear. Qué pena, tío. No tengo nada para tirar. Es que yo creo que aquel es la roca en Vika. Si no, me hubiera matado, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. Please, please. GG. Thank you, mate. Thank you, thank you for the noob. GG, nice to meet you. Noob mo? Oh, thank you, thank you. GG. Idiot. Oh, whoa. Gracias por ver el video.